Mi vida es cual hoja seca que va rodando en el mundo, que va rodando en el mundo. No tiene ningún consuelo, no tiene ningún alargo, por eso cuando me quejo mi alma se aleja cantando. Mi alma se aleja llorando. 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 Y así es mi vida, me grita, y por el mundo, Juan Brita, siempre sufriendo. Que mala suerte tienen los hombres, que hasta los perros le andan mordiendo. Y así es mi vida, me grita, y por el mundo, Juan Brita, siempre sufriendo. Y así es mi vida, me grita, y por el mundo, Juan Brita, siempre sufriendo. Y así es mi vida, me grita, y por el mundo, Juan Brita, siempre sufriendo. Gracias.